Aplausos Aplausos Yo vine como todos ustedes Como todos y todas Nada más y nada menos que a escuchar la palabra de Horacio Horacio es un referente Trascendental en la cultura argentina Es alguien que nos ha transformado A todos y cada uno Desde su gestión Desde su palabra precisa, clara, inteligente, brillante A la que nos tiene tan acostumbrados Yo vine como ustedes A oírlo a él A estar con él A decirle gracias Gracias enormes Por toda la gestión extraordinaria de transformación Que hizo en este ministerio Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Creo que esto es lo mejor Porque es la mejor manera que tenemos todos de decirle, de decirte Horacio querido, lo que vales para nosotros, lo necesario, que sos y vas a seguir siendo siempre, estés donde estés, porque además te conozco, te conocemos y sabemos que vas a seguir iluminando el camino de todos con tu pensamiento, que es luz para, echa luz sobre los momentos confusos como este. Pero hay algo que no es confuso y es que hay dos modelos enfrentados y que vos representas muy claramente a uno en donde la cultura es un eje central, vista desde nosotros y con los brazos tendidos hacia la América Latina en la que somos parte. Así que yo quiero decirte que te quiero, acá, perdón, este es un paréntesis, no como ministra, sino como ciudadana común, admiradora tuya, tu ferviente admiradora de toda la vida y como compañera, Horacio, de esta militancia tuya que tanto bien nos hace. Gracias por todo, querido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.